El Icobacter pylori es una bacteria que infecta la mucosa gastroduodenal y es considerada como el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. Su detección se efectúa mediante una endoscopía digestiva y el tratamiento para su erradicación considera en una primera instancia el uso de los antibióticos amoxicilina y claritromicina. Sin embargo, el resultado de esta terapia es incierto debido a que algunas de estas bacterias son resistentes a la claritromicina. Hay un cierto número de personas que no curen la enfermedad, aumentando las tasas de recurrencia de la enfermedad y además de eso, de las afectaciones asociadas al Icobacter pylori como el cáncer gástrico pudiera ser una de las consecuencias. Es por eso que tenemos proyectos que actualmente estudian estos mecanismos de resistencia y que han dado una solución a poder detectar rápidamente esta bacteria resistente en las muestras de bióxido de los pacientes. Considerando este grave problema, la UCM desarrolló gracias al financiamiento del gobierno regional del Maule un examen molecular basado en PCR, el que detecta si las principales mutaciones que confieren resistencia al antibiótico están presentes en el genoma de la bacteria que infecta a una persona, el cual es sensible, rápido y reproducible. Y por lo tanto, detectar a través de un PCR si esta bacteria es o no resistente a claritromicina. Por lo tanto, a partir de esto generamos un ensayo que necesita una muestra de biopsia obtenida desde una endoscopía digestiva alta, a la cual se le hace una atracción de DNA y posteriormente se realiza una reacción de PCR muy rápida y por lo tanto en 24 horas podemos tener los resultados que permitan al equipo clínico tratante de ese paciente poder saber si el paciente está infectado con una bacteria que es o no resistente a claritromicina. La experiencia de colaboración e investigación con el Hospital Regional de Talca, más el equipo multidisciplinario, la infraestructura y la participación en importantes actividades a nivel nacional han hecho que este proyecto culmine exitosamente gracias al financiamiento del gobierno regional, mediante un proyecto FIC regional y el apoyo de la clínica de la UCM. Valoramos profundamente el objetivo de este proyecto que aporta de manera significativa a los avances en materia de detección del cáncer gástrico en nuestra región y por consecuencia a la calidad de atención en salud de todos los maulinos y maulinas. Agradezco a los actores involucrados y los insto a continuar con estas investigaciones tan trascendentales ya que pueden contar siempre con el apoyo de este gobierno regional. Gracias a la empresa privada a través del grupo CIVI se ha podido avanzar en la validación y transferencia de este examen para que los equipos médicos puedan decidir de mejor manera cuál es el tratamiento de erradicación para cada paciente, incrementando las posibilidades de éxito y maximizando los recursos hospitalarios. Gracias. 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 Gracias.